Hola de nuevo amigos del canal, hoy venimos a hacer un top 10 que hace tiempo que no hacemos ninguno, ya sabéis que a nosotros nos gusta y concretamente hoy venimos a liarnos a tiros, sí, pero que nadie se preocupe vamos con un top 10 de las 10 armas de fuego más míticas del cine con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del titán entra con nosotros en la guarida del titán efectivamente el cine va muy asociado también a las armas de fuego en todo tipo de películas y géneros y hemos repasado las 10 que para nosotros cumplen los cánones más importantes para ser realmente míticas por diferentes motivos son 10, podría ser alguna más, pero creemos que desde luego todas las que están son importantes todas las que están las 10 cumplen estrictamente como arma real, luego ya como se usa, en fin, podemos decir que si es real o no a algunas más, a otras menos, empezamos con el número 10 con un arma, una pistola que parece, yo que sé, que tenga que lanzar misiles antitanque y al final pues no es para tanto este pedazo de pistolón gigante que es, bueno al final calibre... No me gustaría que me dispararan con ella No, desde luego, yo tampoco lo quiero La maravillosa, espectacular y gigante Desert Eagle 5.0, porque qué decirlo así, como lo dice Vinnie Jones en Snatch Desert Eagle Punto 5.0 Que durante una época fue el arma de los villanos, de la gente mala, como por ejemplo Demi Moore en Los Ángeles de Charlie Un pistolón gigante, en fin, lo podemos ver en imágenes, que es una auténtica maravilla, no sé yo si luego a la hora de ponértelo en los pantalones o detrás de, eso típico de te lo pones detrás del cinturón, luego podías andar con ello, pero amenazante lo es un rato Nosotros de problemas para andar por pistolones gigantes en los pantalones no entendemos ¿Qué hace una pistola en tus pantalones? Es para protegerme Vamos con la nueve, una Beretta 92FS Arma que veíamos en manos de Chow Yun-Fat En películas como Hard Boiled, de Jun Bu Y, sobre todo, en las manos de Martin Riggs De Mel Gibson en Arma Letal Con la que podía acertar a un mosquito a no sé cuántos metros, según decía Canónica No solo aquí, evidentemente, en muchísimas películas de acción Más pequeña, más manejable, igualmente letal, ¿no? Sonó un poquito más de... No, un poquito más así Bueno, pues eso, una arma maravillosa que todos recordamos eso, ¿no? Chow Yun-Fat con su gabardina comiendo, que se pasaba a la película comiendo y haciendo... Y ahora, Ian, vamos al número 8 y háblame de esto porque a mí cuando le ponen este tipo de nombres a las armas me hace mucha gracia Bueno, porque, a ver, si funciona al final, pues se acaba el follón Si hay un follón y usas este col... Exactamente Ya se acabó el follón Bueno, un poquito como el personaje, ¿no? También es el col pacificador, en este caso, que es el revólver por antonomasia del viejo este Imaginaros cómo es este top 10 si en el número 8 tenemos el col pacificador Un revólver que pudimos ver en manos de Gary Cooper, de Bull Lancaster, de John Wayne, de Henry Fonda, de Paul Newman, de Gene Hackman, de Charles Bronson, de Clint Eastwood En fin, todos ellos El menino se debe quedar un demon, ¿no? Y ya estoy dead No 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 Evidentemente han llevado este revólver en esos westerns maravillosos. También lo hemos visto en Kill Bill 2, en Valor de Ley, en infinidad de películas, todo lo que sean películas históricas del oeste, seguro que alguien lleva el Colt pacificador, este revólver que tiene un nombre poco agresivo para después lo que está preparado para hacer. Correcto, la pacificación. Pero bueno, nos vamos a algo ligeramente más grande, ligeramente en el número 7 tenemos la Barret M82A1, que es un mastodonte gigantesco, una de las armas por antonomasia de los francotiradores, que vemos también en 10.000 videojuegos de shooters de primera persona. La hemos visto en el francotirador de Clint Eastwood, la vimos con una escena maravillosa en Tierra Hostil, en manos de Jeremy Renner. ¡Claro! ¡Claro! Como decía Sam Rockwell en Iron Man 2, si te da en el pecho te deja deshecho. Pues sí, la Barret lo consigue, lo consigue de verdad. Creo recordar también que si no es la Barret es un arma similar la que se utiliza para intentar reventar a Robocop. Y nos pasamos a una, iba a decir, algo más grande. Telita también, la 6 de Jan, y también muy mítica. Sí, la M134 Vulcan. Es hora de sacar al impaciente del saco. ¡Ahí vamos, cabrón! Más conocida como la impaciente, esa especie de gatling maravillosa que podíamos ver cómo la llevaba Jesse Ventura en Depredador. Él, como era una bestia parda y evidentemente Arnold Schwarzenegger, en Terminator 2 también lo podíamos ver, lo pueden llevar, en fin, como si fuera un bolso. No pasa nada con su mochila llena de balas y van reventando o la selva o un camión o un coche de policía. No pasa nada. También la gente normal lo suele llevar en un helicóptero. Es la ametralladora típica de un helicóptero, pero si tú eres un mastodonte gigante, pues puedes sujetarla tú solo y hacer unas escenas de acción realmente brutales. Es un arma que llega a disparar 5.000 balas por minuto. Eso es un dineral. Yo solo pienso en el dinero. Es un dineral. ¿Vais a ir en helicóptero? No. Pues me la llevo. Es mi vulcan y me la llevo. Exactamente. Y precisamente hablábamos de Terminator 2 y es que en Terminator 2 y también en manos de John Wayne, que tenía que salir por supuesto aquí, veíamos la Winchester 1887. La Winchester 1887 por parte de Arnold Schwarzenegger de Terminator 2 y la 1892 por parte de John Wayne. Pero creíamos necesario que en esta lista de armas tenía que salir la mítica marca Winchester de escopetas y en este caso las juntamos las dos porque podemos ver a Arnold Schwarzenegger y a John Wayne amartillándolas. De la misma manera haciéndose giro completo del arma cada uno en su película. Una forma de cargar el arma realmente machota, maravillosa. Macho, de verdad. Solo haciendo esto ya matas a tres, luego ya disparas y todo. Con esa molonidad ya has ganado. Eso es así. Y si antes aparecía el apellido Colt, que evidentemente ha tenido una relevancia enorme, también tenía que aparecer otro de los grandes de la industria momentística como es Smith & Wesson, en este caso la Hand Ejector, segundo modelo que hemos visto y dan en manos de mucha gente en el cine. La hemos visto en manos de mucha gente, pero sobre todo en manos de el grandísimo, el espectacular, el maravilloso Indiana Jones. Pues esa arma del ejército británico que llevaba de la Primera Guerra Mundial, con lo cual también nos da un poquito de trasfondo de este personaje. Si te parece, antes de llegar al top 3, hacemos un pequeño bonus track, hacemos una pausa, un pequeño receso, porque si hablábamos de grandes apellidos, Winchester, Smith & Wesson, Colt... Aquí tenemos un apellido que nos otorará por otra cosa, pero que curiosamente también podemos tener en la lista, porque es que Buffabloville llevó tanto para sus películas como para sus obras en el circo, cuando hizo el circo por toda Europa, como también en la vida real, llevaba una Orbea, una pistola, un revólver en este caso, Orbea, modelo número 3. En fin, pues nada. Es que después se dedicaría a otras cosas, como todos sabemos. Por suerte a las bicicletas. He flipado con esto del revólver de Buffabloville, maravilloso, los hermanos Orbea, de Eibar. Flipante, flipante. Me he quedado de piedra. Yo he tenido alguna bici Orbea. De momento, revólveres, no. No lo descarto, pero de momento. Después del receso, entramos ya en el top 3, en el pódium. Atención, que esto ya es canela fina. También parafraseando a Sam Rockwell en Aeroman 2, los Montecristos. En el número 3, Isan... La Walter P.P.K. Walter P.P.K. Calibre 7.65 con un impacto como el de un ladrillazo en una ventana. El arma utilizada por el agente 007. Si hay alguien cansino, como pocos, con su arma, porque alguno ha cambiado. Vivimos que podía usar algún otro modelo. Ahora seguramente nos lo han dejado en comentarios. Bueno, no solo usa esa arma, correcto. Pero en cambio, 007 sí que ha usado siempre esta Walter P.P.K. que la disparaba en 20 de sus 25 películas. Hasta ahora no sabemos si continuará con ella. Y nada, pues en la vida real fue la primera arma corta que podía llevarse con una bala en la recámara. Sin el peligro de dispararte en... No, llevas una pistola en los pantalones. ¿Qué hace una pistola en tus pantalones? Es para protegerme. ¿Y cómo harás para no volarte los cojones cuando te sientes? Lo cual fue una ventaja. No nos vamos a engañar. Eso es así. Pasamos al número 2 y nos vamos. Hablábamos antes de armas de discutible tamaño. La M60. Que no dispara balas del calibre 50, pero le falta poco. Y que es una ametralladora que utiliza Sylvester Stallone cuando ejerce de Rambo. Pero que además tiene cierta historia, Islan, esta M60. Y por qué está vinculada también mucho al personaje de Rambo. Sí, porque la M60 está vinculada un poquito a la guerra del Vietnam, ¿no? Es esa ametralladora gigante con ese trípode que llevaba en el cañón y que en teoría debía usarse pues puesta en el suelo o puesta en... Pero no, Rambo directamente la cogía, tenía ese simbolismo de arma del ejército americano. Pues todos con sus escopetas o con sus ametralladoras y luego uno iba con el cacharro ese gigante. Y pues nada, Sylvester Stallone era capaz de... No recuerdo si al final llevaba dos, pero como mínimo una disparándola como un loco. Yo reconozco que la he usado mucho en Battlefield, el Bad Company sobre todo, y funciona bien. Y va bien, ¿no? Sí, pero cerramos este top 10 todos en pie de nuevo con Smith & Wesson en esta ocasión, el modelo 29, Islan. ¿Por qué el top 1 es esta pistola? Porque nos alegra el día. Anda, alégrame el día. Así es. Un poco más hay que decir, nos alegra el día. Es, pues eso, un arma Smith & Wesson para cartuchos 44 Magnum. Se denomina el modelo 29. Se hizo en 1957 y durante mucho tiempo, como era un pistolón gigantesco, que tampoco te podías meter en ninguna parte del pantalón. No, llevas una pistola en los pantalones. ¿Qué hace una pistola en tus pantalones? Es para protegerme. ¿Y cómo harás para no volarte los cojones cuando te sientes? Pues se convirtió en un arma de coleccionista hasta que Clint Eastwood dijo, todo esto es mío. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. Y la denominó el revólver más potente del mundo en las películas de Harry, ¿no? Por ejemplo, en Harry el sucio, evidentemente, aunque también la vimos empuñándola por otro gran personaje del cine. ¿Cómo es Robert De Niro en Taxi Driver? Mira esto. Es una maravilla. Y realmente, yo diría que esta es una de las imágenes más icónicas porque cuando pensamos en Harry el sucio, pensamos en Harry el sucio empuñando este arma. Por eso le hemos puesto el número uno, porque con otros personajes, con otras películas que hemos comentado, sí podemos tener más o menos una idea, pero aquí, todo el mundo que haya visto la saga de Harry el sucio, tiene esa imagen icónica de Clint Eastwood empuñando a esta smitha. Pues es un modelo 29. Como veis, un repaso, ha habido un poquito de todo. Armas más cortas, armas de larga distancia. Gente muy fuerte, llevando ametralladoras que se diseñaron para colocar en helicópteros. Pero qué narices. Cuando vas a la jungla a matar un depredador, pues te lleva lo más gordo que tengas. Entonces, contadnos cuál es vuestra favorita y si nos hemos dejado alguna en el tintero. Nosotros volveremos. No sabemos si con más armas, pero seguro que con más cine. Aquí, como siempre, con Insan Bajés y Dani Ruiz, en la Guardia del Titán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!